De hecho no, me vamos a ganar con el equipo normal A ver, esta parte la tenemos recogida A ver, niños, ¿dónde estáis? Niño brillante Mira, la primera ¡Ah! A ver, así la tira la cabrera ¡Ah! ¡Joder! Bueno, lo quito ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! ¡Toma sagrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Te vi! ¡Ah! ¡Pues fuego alguna! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pesa uno! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ya está, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Carga el puerto ya! ¡Uy, exacta! ¡Exacta! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Esta es posible, es posible, se puede! Estás con todas, todas las opciones Es que antes venía a pegarme con el cabrón de los parrys más luego un mago que había por ahí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta, esta es! Que sí, que tiene mucha pena y que eres muy poderosa Pero ven aquí Que me te ensangra por el culo ¡No puede ser que haya pegado! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué feo ha estado eso! Yo tampoco lo he visto ni veñito No, macho, estaba mirando los chiriviris Yo también Estaba mirando los chiriviris Cuando he visto que te has librado de ellos ¡Qué asco puto tengo los magos! ¡Ya está! Es que no los soporto, tío Y de repente... ¡Ya! Eso de que estén a 20 metros Y te estén disparando Y no te puedes estar tranquilo O que estáis disparándote ¡Uy, uy! ¡Uy! Si es un arquero o un bombardeo está bueno Porque al final viene recto Y no a una velocidad normal Pero chiriviris A veces van rápido A veces van despacio A veces van a por ti Y a veces se quedan por ahí A veces se quedan parados Y ya te dirán cuando quieras El atajo Sí Me ha acordado ahora Que está ahí Lo que pasa es que hay una... ¿Dónde está? Una señora ahí, ¿no? ¿Dónde era? El atajo ¿La ves? ¿Venir? Sí, sí, sí Y... Un venecillo ahí también Sí Tate quieta Te tengo más miedo que un lulao Pero ¿por dónde es? Es que no lo sé Sé que... Ah, por aquí arriba ¿Quién es? No sé yo hasta qué punto Cuero el atajo este, ¿eh? No Ya está, ya está, ya está Ya, los chiriviris... Fritos, ¿eh? Llevo desde que he entrado A la academia esta Esquivando chiriviris O sea, esto está la polla Sí, sí, lo tengo... Me dio los tiempos de... Pin, pin El sonido Dios bendiga la porcha del darso Eh, Juanma, ¿tú no te has pillado el candelabro? Ah, sí Mucho más cómodo Yo creo que he puesto ahí lo del equipo rápido Como lo lleva Javi Se lo puso el ahí Le das al ostio Y los dos huecos esos vacíos que tiene debajo de la flecha Vámonos No, no A ver, niño brillante ¿Dónde está? Te vi Tía, es que rápido un buen te va a ver Falta uno, falta uno Ahí está ¡Qué buena! ¡Qué! Le tiré una lámpara Curate Toma tiempo ¡Qué avaricia tengo, macho! ¡Qué mala es la avaricia! ¿A que me mata? Por hacer idiota ¿Dónde te estabas curando con los niños que está lloviendo? ¡Eh! ¡Me te he dado! ¡Joder! ¡Pues mirad los candelabros que me dan los libros, tío! ¡Ah! ¡Ah! Pero vosotros os mato también por culiar Pero está bien mirado, sí Tiene que morir por mi mano ¡Vamos, coño, que salte el vídeo ya! Estoy con tensión, joder No, 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 no miraba si se podía hacer Oh, que iba mal el sangrado, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace un truco ahí? Dime que sí ¡Qué mala puta paliza, chaval! Vuelve a por mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para que me des sus armas Una gran luna ¡Dos! ¡Borre divas! ¡Borre divas! ¡Ja, ja, ja!